Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo en Destiny, por fin, bueno, gracias al código que me pasó Bus o Tony, como lo conozcáis Bueno, pues he podido jugar a la beta, o estoy jugando a la beta, ya sabéis que este juego no me llama mucho, la verdad Y bueno, estoy probando a la beta porque ya sabéis que siempre intento ser lo más objetivo posible Y si no me gusta, por lo menos probarlo y que no me guste después de probarlo No que no me guste sin probarlo y ya sabéis que como muchos hablan, ¿no? Pues bueno, aquí me ha sorprendido una cosita y es que la personalización del personaje Tenemos tres tipos de personaje y después podemos personalizar nuestro personaje en, o sea, la cara y tal Entonces he dicho, bueno, pues voy a grabar un vídeo de la personalización del personaje a ver cómo se hace Para los que no tenéis o lo que sea Tenemos el titán, el cazador y el hechicero, son tres categorías diferentes En el titán es el típico asalto, ¿no? O sea, eres un tío súper fuerte con mucha armadura y puedes ir de frente El cazador es el típico que, bueno, como sigiloso, que matas con el cuchillo y tal Bueno, tienes unos poderes ahí, veis que cada uno tiene dos poderes, o dos poderes o dos ataques especiales Y aquí es el hechicero que puedes tirar rayos, o sea, unas magias que puede desintegrar a la gente y tal Bueno, ya sabéis, como un mago, ¿no? Entonces yo voy a coger el titán porque pienso que este juego es más acción directa Yo pienso, no sé, luego puedo cambiar Y vamos a elegir Entonces, aquí tenemos, me he quedado aquí Tenemos aquí una personalización bastante buena Y yo voy a coger varón porque, bueno, soy hombre y prefiero varón ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Insomne? ¿Qué coño es esto? ¡Ay, va, Dios! ¡Oh! ¡Qué guay! Ah, que son distintos, distintas razas Vale, 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 vale ¡Oh, qué guay, tío! Voy a coger humano, ¿vale? El rostro, a ver qué rostros hay No gusta a mí No gusta a mí Tampoco gusta a mí No sé, este o este Es que, claro, sin pelo es difícil de decir A ver Bien, vamos a probar por ahora con este Vamos a poner más o menos De color de piel mío A ver Sí, por ahí andará, ¿no? Digo yo No O sí, no sé Esto es chino, esto es amarillo A ver Va, ahí mismo, mira, ahí mismo Color de los labios Joder, pues un poco rojito No vamos a ponerle a ver ¡Oh, no! ¡No! ¡Dios! 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, chaval? A ver si le pongo rojo del todo ¡Ja, ja! ¡Qué buena, tío! No, pues vamos a dejarlo así Y color de los ojos Le voy a poner azules Yo tengo azules Que no Pero me gustan azules A ver, cabello Aquí, aquí empezamos Ah, este tiene puesto ¿Por qué no se puede girar, tío, el personaje? A ver No, 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 no No ¡Ostras, chaval! Eh, pues la personalización me gusta, eh Vamos a poner uno más o menos que tenga yo A ver Si existe, ¿verdad? A ver Joder, qué bien Este es de Wizard, tío Este me gusta, pero es que no tiene costaus, tío ¿Ves? Va, pues lo vamos a poner Joder Es que no puedo darle la vuelta Qué putada A ver Color de pelo negro Que tengo negro Eh Va, pues vamos a dejarlo así Supongo que se podrá cambiar después Cabello Marcas ¿Qué es esto? ¡Coño! ¡Uh! Quita, quita A ver, a ver ¿Qué marcas hay? Ah, son pinturas Vale, vale Mira, The Ghost Ajá Vale Pues terminamos A ver Versión beta No sé si sea solo eso La personalización o No estoy escuchando nada A ver Vale, ahora sí Bungie O Bungie Bueno, la verdad que no sé Me entró la mosca Porque, bueno, ya sabéis Richard quién es Richard Betacode Este canal famoso de Let's Plays Y bueno, siguiendo su canal Es bastante parecido a lo mío Lo que tengo de idea al mío Y tampoco le gustaba mucho al principio Pero probó la beta Y le gustó muchísimo Entonces dije Pues me entró las ganas de jugar Iba a esperar al juego original O sea, a que saliese el juego Pero voy a probar la beta Mira, y estamos llegando ahí a un planeta The planet Mars Estamos en Marte Con letras chinas Qué guay, tío Me encanta astronomía ¿Qué guay, tío? Destiny Lo llamamos El viajero Y su llegada Nos cambió Para siempre Construimos grandes ciudades En Marte y en Venus Mercurio se convirtió en un vergel La esperanza de vida se triplicó Fue una época Llena de milagros Observábamos la galaxia Y sabíamos que nuestro destino Era caminar bajo la luz De otras estrellas Pero el viajero Tenía un enemigo Una oscuridad Que llevaba a eones Persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio Siglos después del inicio De nuestra edad de oro Esta oscuridad Nos encontró Y fue el final De todo Pero también fue Un comienzo También fue un comienzo Pues nada Esa oscuridad Parece que nos ha atacado Nosotros estamos O sea Nos estamos poniendo En otros planetas Poniendo Joder Vamos viajando A otros planetas Pero esa oscuridad Nos ha encontrado Con lo que Supongo que la oscuridad Sean los malos Y nosotros somos los buenos Supongo A ver como No se si Hoy no traeré gameplay Porque quiero subir Un video Bueno Voy a dejar La cinemática principal Para que veáis un poquito Pero Hoy no traeré gameplay Mañana Mañana no se Joder Hay tantas cosas que subir No lo se No lo se Tengo que subir Como construir una casa Tengo que subir Natural Craft No lo se No lo se Bueno si os gusta Darle like Para que compre el juego Y si queréis que suba O sea Yo no tengo pensado Comprar el juego No se Vosotros me diréis Bueno y si me gusta mucho Pues también compré Pero ¿Dónde? ¿Dónde el hotel? Esto te da a los enemigos Digo yo Podría ser Ahí estás Guardián 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 Alerta Guardián Ha funcionado Estás vivo No sabes el tiempo Que llevo buscándote Soy un espectro Mejor dicho Soy tu espectro Y tú Bueno Llevas muerto Mucho tiempo Así que vas a ver Muchas cosas Que te costará Entender Aquí no estamos Nos van a despedazar He de llevarte A la zona No te muevas Vale Pues nada Ahora empezamos la beta Esta fue la demo De Joder La demo de 2013 Me parece Si, si Esta parte fue Y la verdad Que bueno Gráficamente No me sorprende mucho La verdad No está mal Pero no me sorprende Ahí A saco Pero bueno No pinta mal Tampoco No sé No pinta mal Con lo que bueno Yo hoy grabaré Con Tony Supongo a cooperativo Las misiones Os traeré por capítulos Y si os gustan mucho Pues seguiré trayendo Y compraré el juego Y traeré más Destiny Pues nada Botad en el vídeo Darle like Comentad Y decirme Que os parece este juego Vale Adiós